Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 9 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Ante los hechos violentos registrados en Tlaquepaque en las últimas horas, donde ocho personas fueron asesinadas en tres hechos distintos, autoridades acordaron reforzar la presencia de la policía del estado en dicho municipio. El secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, señaló que a partir de este viernes se desplegará un operativo de la Policía Vial y Estatal. Como cínicos, calificó el gobernador Enrique Alfaro a los 17 funcionarios que se ampararon para evitar una reducción en el monto de sus pensiones, luego de la propuesta de modificación que presentó el mandatario para topar el monto hasta los 106 mil pesos mensuales. Desde este viernes, la Plataforma Estatal para el Registro de Vacunación tiene la opción de cancelar las citas de segundas dosis en caso de haber cometido un error o no haber podido asistir en la fecha. La cancelación es a través de la plataforma vacunacion.jalisco.gov.mx. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó que el proceso extraordinario en Tlaquepaque costará casi 24 millones de pesos. De ese recurso, poco más de un millón será destinado a las campañas electorales por parte de 13 partidos políticos y las candidaturas independientes que reciban apoyo ciudadano y el resto será para la organización del proceso. Síganos en redes sociales como Meganoticias GBL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.